No hay flores hermosas con raíces muertas o podridas. Es imposible. Es la raíz la que hace la flor. La flor es la expresión, la creatividad, la belleza, la expresión de la belleza, de la raíz. Ahí nos encontramos con dos mundos. Dos mundos que forman parte del mismo mundo. Dos mundos. Así es arriba como es abajo. Igualmente, esos dos mundos se manifiestan en el atardecer, en el crepúsculo, en ese plano intermedio que hay entre la luz y la oscuridad. En ese punto sagrado de silencio, de introspección, de visión. Porque el crepúsculo, el atardecer, su visión simbólica es mucho más allá que una puesta de sol. Para todas las comunidades originarias, el crepúsculo simboliza una purificación, una renovación, una introspección que lleva a una comprensión. Un plano que está entre dos mundos. Esa teclita negra del piano que está entre dos blancas. Tiene una sinfonía única. Tiene una sabiduría única. Para las comunidades indígenas, se simboliza, por ejemplo, en la rueda medicinal, en la rueda de la medicina. Si deseáis que nos adentremos en un futuro, en hacer un viaje profundo a la rueda medicinal, porque es otro mundo maravilloso. Yo llevo unos 15 años trabajando con ella y me siento muy aprendiz aún. Es absolutamente sabio. Contiene la sabiduría de la vida. Si vemos la rueda medicinal, un círculo, nos imaginamos un círculo con una cruz en el centro, en el cual tendríamos cuatro fragmentos. Diríamos que el fragmento de la izquierda, que es mi derecha, no sé en cámara cómo se ve, el fragmento de la izquierda, de la rueda medicinal, es el este, el amanecer, el lugar donde nace el sol, el lugar donde emerge algo. Pero para que emerja el este, para que haya un amanecer, tiene que haber primero un atardecer y tiene que haber primero una oscuridad. Igual que en el este es el amanecer, en el oeste es el ocaso, el atardecer. Y el ocaso, en la rueda medicinal, podríamos hablar de la gran mayoría, por no decir todos los pueblos originarios, porque finalmente, más allá de la cultura, todos y todas somos hijos e hijas de la tierra. Y a todos y a todas nos habla la Madre Tierra, y el universo, y el Padre Sol, todos somos hijos de las estrellas. Independientemente de la cultura en la que estemos, el amanecer trae siempre un nuevo día, y el atardecer trae el final de un ciclo, el final del ciclo nictemeral, que es como se llama, ese ocaso, ese lugar hacia adentro, donde nos adentramos, en esa cueva interna, en esa raíz interna, profunda, sin juicio, abrazando esa raíz profunda, abrazando todas esas emociones que están ahí silenciadas y que este mundo occidental moderno no quiere, no quiere que existan. Las minimiza, las negativiza, cuando son emociones sagradas, todas las emociones son sagradas. En el ocaso, los indios Hopi, por ejemplo, hacen rituales, ceremonias, donde llaman a los guías, porque igual que los Inuit, hablamos del Polo Norte, la tribu de los Inuit, hacen también ceremonias cuando llega el gran ocaso, que son varios meses de oscuridad, hacen ceremonias y rituales donde piden guía, piden protección a los espíritus, guía a los espíritus de la Madre Tierra, a los sabios, que así es adentro como es afuera, a nuestros ancestros, a los que llegaron antes y nunca se van a ir. Mientras esté latiendo este corazón que tenemos, no se va a ir, y más allá. Igualmente, en los pueblos antiguos de aquí de España, os voy a hablar concretamente de aquí de Extremadura, donde yo vivo. Antiguamente, hasta hace muy poquitos años, que murió la última mujer, digamos que llevaba esa tradición, aquí en mi pueblo y en los pueblos de aquí de la comarca, donde yo vivo, cuando llega el ocaso, cuando llega el atardecer, pasaba por las calles la llamada cuidadora de ánimas. Se la llama así. Estamos hablando de una tradición íbera, antiquísima. Estamos hablando de algo que va incluso antes del medievo. La cuidadora de ánimas siempre es una mujer. Es muy curioso. Pasa además de generación en generación. Es una pena porque la última mujer cuidadora de ánimas murió hace cuatro o cinco años y se siente mucho su ausencia. Y me siento honrada de poder hablaros de esto y compartir esto para que no se muera, de alguna manera, esta tradición tan peculiar. La cuidadora de ánimas pasa todos los atardeceres, pasaba por aquí, por las puertas de las casas, con una campanita, con una campanita. Campanita, fijaos el símbolo, con una campanita rezando por las calles del pueblo. En ese momento no se la podía hablar y si la hablabas no te contestaba. Es más, los niños, que son como son, iban ahí a decirles cosas. Que, bueno, son niños, pero pues iban ahí un poco a probar, a ver si les contestaba y no, no, no. Están en estado de trance. Esa mujer caminaba acompañada clarísimamente de todos los espíritus del atardecer, del ocaso, los ancestros, totalmente sostenida. Y dicen, cuando hablé con ella, me dijo que esa tradición consiste... No, no quedó nadie en su lugar, Leticia, porque pasa de generación en generación. Es algo que va como de sangre, de madres a hijas, y esta mujer ya no tuvo hijos, entonces no ha seguido esa tradición. Pero os puedo contar, hermanas, que yo la veía en pleno invierno, lloviendo a mares con un paragüitas. La mujer iba con la campanita pasando por las puertas de las casas y se estremece el corazón. Mi abuela, me acuerdo que estábamos en la cocina una noche y la oyó y dice, hija, es que se me remueve el cuerpo entero cuando oigo pasar a esta mujer, es que se me estremece el cuerpo entero, ¿no? Es una sensación de que cuida las almas para que no se pierdan entre los mundos. El ocaso es un portal entre mundos. Y al ser un portal es, como bien dice, una puerta abierta a la comprensión profunda de nuestro propio ocaso y la honra de ese momento sagrado. La contemplación también de ese momento sagrado. Cuando iba la cuidadora de ánimas rezando y iba protegiendo todas las almas, iba protegiendo todas las casas. Por eso una mujer es muy simbólico. La energía femenina es la energía cuidadora, es la energía independientemente de que seamos hombres o mujeres, la energía femenina que llevamos todos. Es la energía que acoge, es la energía que guarda, es la energía que cuida, es la energía que mima. Hay hombres muy amorosos que tienen la energía femenina muy despierta en su corazón. Esa energía que cuida. Está dentro nuestro, igual que está dentro nuestro el amanecer y el atardecer, el ocaso y el nuevo amanecer. Y permitir que exista esto, permitir que sea real, honrarlo. Honrar todas las emociones que vienen en el ocaso. El ocaso. En las emociones podríamos hablar de emociones que silenciamos. Emociones que este sistema silencia constantemente. Estate contenta, siempre feliz, siempre alegre. Es algo patológico, hermanas. No se puede estar así, siempre. Eso es enfermo, de verdad. No hay ser humano que esté todo el rato con esa emoción sostenida. Igual que no hay... Imaginaos que fuera de día siempre. Se destruiría todo. Tiene que haber día. Tiene que haber noche. Tiene que haber luz. Y tiene que haber sombra. Tiene que haber amanecer. Tiene que haber ocaso. Vida, muerte, vida, renacimiento, vida. Ese va y ven de la naturaleza. Todo lo que empieza, acaba. Lo que acaba se transforma en algo que es nuevo. Comienza. Ese nuevo comienza. Se vuelve a acabar. Y es en algo. Esa aceptación. Es la paz interna. La paz interna del corazón. La conseguimos desde esa aceptación de todo lo que es. de todo lo que somos en su totalidad. Ese ocaso nos trae la sabiduría de eso que viene en silencio y nos hace renacer. Si estamos siempre en el amanecer no podemos ver ese ocaso ese cielo rosado del atardecer. Ese cielo anaranjado rosado tan hermoso. Ese silencio ese sonido que tienen los pájaros en ese momento. Ese sonido que tienen las ramas de los árboles en ese momento. Es un sonido tan especial tan único. El sonido de la campanita no es casualidad tampoco. Un sonido sutil y a la vez adentrándose en esa campanita que llevamos dentro. En ese contoneo. En ese balance toda emoción que consideramos positiva tiene su balance. Yin, yang, blanco, negro, invierno, verano, día, noche, nacimiento, muerte. amanecer, atardecer indefinidamente. La emoción que consideramos a veces negativa como puede ser por ejemplo la tristeza. Aquí no, no me refiero aquí en este círculo está claro que no la consideramos negativa. Me refiero a esta sociedad. ¿Cómo considera la tristeza como algo que tenemos que evitar a toda costa? Es más, es que puede, siente que puede molestar incluso a los demás el sentirse una como se siente cuando es tan humano y es desde ella desde donde conectamos. No hay forma más real y más auténtica que conectar desde ahí, desde lo que nos duele, desde lo que nos hace estar tristes. ese dolor de mundo que tenemos a veces y no sabemos tampoco de dónde viene. Yo me he levantado también, esta mañana tenía ese dolor de mundo, también es imposible que no lo sintamos como está ahora mismo el mundo, sería una insensibilidad absoluta que estuviéramos en un estado constante de alegría. es a través de ahí desde donde conectamos es esa honra y desde esa honra conectando esta mañana precisamente me sentía de esa manera y conectando con los abuelitos me he ido a la residencia geriátrica a estar con ellos y hacer terapias con ellos conectando desde ahí he podido sentir ese amanecer desde lo real y esa alegría de vivir que está siempre ahí sabiendo que está esto sabiendo que está todo ese balance y ahí es donde nos vamos a adentrar hoy en escuchar nuestro caso nuestras emociones hablar con la tristeza es tan sabia siempre viene a contarnos algo muy importante es necesaria una emoción que llamemos incomoda para salir quizá de algo de donde no teníamos que estar para poder dar ese paso para transformar desde la alegría y desde la tranquilidad nos salimos de la zona de confort que de confort no tiene nada de confort nada porque el mayor confort es estar en paz con una con todas las vorágenes de la vida con todo lo que nos acontece pues estar una en paz consigo aceptando a través del enfado por ejemplo de la ira que buena es la ira porque nos cuida de lo que no nos cuida y nos hace dar un golpe en la mesa de vez en cuando y decir pero ya está bien hasta aquí hemos llegado no tolero esto me cuido me quiero y como me quiero y me respeto no tolero esto un abuso de todo tipo qué bueno es ese ese enfado también y cómo es algo que a ver si me van a ver enfadada no vaya a ser que o cuando nos enfadamos con alguien a mí me lo han dicho y Ada no te veía así claro no me veías así hasta que te has subido encima en ese momento pues ya me ves de otra forma claro claro luego se sorprenden verdad cuando te pasan por encima y te enfadas porque pones límites sanos saludables gracias al enfado igual que gracias al miedo el miedo es un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a huir salir de ahí corriendo de hecho fisiológicamente cuando tenemos miedo se va todo nuestro riego sanguíneo a las piernas ¿por qué? porque nuestro cuerpo es sabio no lo siguiente nuestro cuerpo se prepara para salir corriendo por eso va todo el riego sanguíneo a las piernas es tan inteligente nuestro cuerpo son tan sagradas nuestras emociones están tan conectadas con nuestro cuerpo de hecho toda la raíz de los enfermedades y dolencias vienen de ahí la raíz volvemos a antes la raíz y la raíz es todo la luz la sombra el ocaso el nacimiento el atardecer el amanecer ninguna emoción es sombra todas son maestras sombra fijaos lo hablaba el otro día con una abuela sombra para mí para mí por ejemplo sería el juicio el juicio es algo que es importante estar atenta siempre porque sale siempre ahí el juicio te llega alguien te dice algo y sale el juicio y nos impide sentir empatizar comprender conocer abrirnos es algo como llaman los guerreros nahuales tan sabios es algo que el guerrero tiene que estar siempre con ello ahí atentos atentos a a ese juicio que nos llega igualmente sombra podríamos hablar de ella como la ausencia o la falta de amor por ejemplo el permitir que sobrepasen los límites o el no ponerlos ninguna emoción es sombra todas están conectadas con la raíz todas son naturaleza nos invito en este espacio sagrado tan hermoso que tenemos todas juntas parar por un momento de toda esa vorágine de la vida encontrarnos en este círculo sagrado a conectar con nuestras emociones a hablar con nuestra tristeza a hablar con nuestro miedo a hablar con nuestro enfado a hablar con la melancolía a hablar de todas esas emociones que no se nos permiten fuera tienen tanto que contarnos permitirse sentir permitirse la tristeza también es sanar eso es sanar no se no se no se no se